Antonio Zambrano Montes, originario de Michoacán, murió el pasado martes luego de recibir varios disparos por parte de la policía de Washington, ya que según los oficiales, éste se negó a acatar las órdenes y la azó en piedra en contra de los agentes, hiriendo a dos de ellos. El mexicano de 35 años era trabajador agrícola, tenía más de una década de vivir en Estados Unidos y apenas hablaba inglés. La persecución se llevó a cabo porque el mexicano fue acusado de lanzar piedras en contra de automóviles a las afueras de un supermercado. Por ello, los uniformadores llegaron al lugar para tranquilizarlo y trataron de someterlo con pistola eléctrica, sin embargo, el hombre escapó y los disparos se dieron hasta causarle la muerte. Los agentes policíacos involucrados en el incidente son Ryan Flanagan, Adam Wright y Adrián Alaniz, según informó el jefe del departamento policíaco de Pasco, Washington, Bob Metzger, en un comunicado emitido este miércoles. La Secretaría de Relaciones Exteriores condenó este jueves el fallecimiento del mexicano a través de un comunicado de prensa e informó que el consulado de México en Seattle está en contacto con los familiares del infunto, a quienes se les ha ofrecido asesoría legal y asistencia consular. MMS Televisión.